Hola soy Teporal72, feliz año, bienvenidos a la primera reacción del año TEMPORAL REACCIONS Esta vez voy a empezar con otra banda que no he escuchado, GOT7 Se llama Just Right, así que antes de empezar no se les olvide suscribirse Díganme que opinan en los comentarios Y bueno también me pueden seguir en Facebook y en Instagram Que también voy a estar activo en esas redes Entonces listo, sin nada más que decir empecemos No tengo ni idea de cómo vaya a sonar esto ¿Qué es eso? Bueno ahí comí un poco Lo siento por lo que voy a decir pero no me gustó ese sample El tiki 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 Está un poquito fastidioso Pero pues es mi opinión Si a ustedes les gusta pues no hay lío Pero si no sé, no me gusta Pero bueno, ahí ya cambio Y de hecho ahí entró una guitarra Bueno ese pre-coro estuvo chévere Como esa guitarra Y se escuchaba más o menos como unas cuerdas Como llenando todo Estuvo más chévere Como lo conducieron Y en el coro pues está un poquito con groove Pero no sé Está curioso Y el video está bien extraño Eso está chévere Ok, golpearon Es que igual ese sample que utilizaron al puro inicio Se tomaría como si fuera el riff de la canción Entonces obviamente van a volver a ese motivo musical Pero no me gusta Pero el pedazo que hicieron antes de volver ahí Me gustó harto Aunque ya lo reemplazo un poquito más Mi guitarra O pues lo cubre Pero si ahí sigue Si se escuchaban las cuerdas sonando ahí el fondo Y esa melodía está chévere Creo que he escuchado esto varias veces La verdad es que pegamos No es de mis favoritos Pero no sé Y aquí debe seguir el pedazo que me gusta De ese pedazo me gusta la progresión de acordes Como con los acordes que iban en el coro Y ahorita como los conectaron Suena bien chévere Suena como una transición bien hecha Pero ya tomándolo como si para el riff de la guitarra Ya suena más chévere Pero igual sigue sonando Eso está curioso Ese que está sonando ahí Ese sintetizador Suena curioso Suena como si uno Cogiera Y tocara estas notas Muy muy agudito en la guitarra Obviamente Eso suena mucho más si está amplificada Más o menos Pero me sonó a eso Si me sonó a eso Si Igual tiene el bluesito así Todo hip hop pero Ahí ya lo cambiaron De timbre Y ahí voy a mirar el corito Y ahí voy a mirar el corito Eso es súper raro Con un sample Pero si no No puedo No sé No sé Yo creo que si le quitaran ese sample Que iría más chévere Es decir Con el timbre hecho en guitarra El tim Pero es que Esa cosa es de que estén Como Y eso También con ese timbre Todo agudito No sé No No me gustó Y creo que No sé A mí me pasa mucho Con ciertas canciones Esos Si utilizan Cierto tipo de samples O cierto tipo de sintetizadores No No me gusta tanto Por ejemplo Una canción que De verdad no me gusta Es una de los Beastie Boys Que se llama Girls Y hay mucha gente Le gusta hacer resto Esa cosa Y esa melodía Me parece muy fastidiosa El Girls Me parece No sé Fastidiosa Para parte de esa Pues no sé Yo rescato La melodía Del precoro Y el pedazo Como pasan del coro A la sección Como principal O bueno Como a los versos Me pareció bien chévere Y No En general El coro tiene buena melodía Y creo que también Cambian de ambientes Chévere Este pronto suena No sé Si Sería más así Suena mucho más Popperito Como mucho más ligero Podría ser el adjetivo Y De pronto suena Como un poco Cheesy Como un poco rosa Pero igual Igual no tome El rosa como un adjetivo Malo Si no Se refiere Si como que es Es que si Es ese adjetivo Cheesy Es que si Suena como mucho más Ligerito Como Como digerible Fácil No sé si me hago Explicar Pero es como Por el tipo de producción Y todo Igual Si Siento No No fue así Re mala De hecho Al empezar Con ese sample Y eso Yo creía Que no me iba a gustar Casi Pero Si hubo pedazos Chéveres Igual pues No sé Como yo contestaba En ciertos comentarios Eso Voy a ser muy honesto Y si de verdad No me gusta algo Pues se los hago saber Y eso si No me gustó Bueno Esta fue La primera reacción Del año Entonces bien Empezando acá Otra vez He estado pensando Mucho Que quiero También escuchar Mucha música Que siempre he querido Y no me ha atrevido Hace manera de reacción Las turnar entre Inglés y español Como haciendo Uno a la semana No sé Quiero escuchar De pronto Mucho más salsa Quiero escuchar De pronto Más rock argentino Quiero escuchar De pronto Cosas como Flamenco Tango No sé Muy variado Si tienen alguna Recomendación De algún otro género Que les gustaría escuchar Pues díganme En los comentarios Pero bueno Eso sería todo Entonces espero Que hayan pasado Un muy feliz año Que estos días Estén bien Y bueno Los veo en el siguiente video ¡Gracias!